Como farmacia, como montivideo, como promiscuo y propicio, en segunda pelota se cuentan acnédotas. Y somos buenos en eso, en eso y en casi ninguna otra cosa. Por eso, salimos a buscar las mejores de los mejores. Digo, ¿qué te parece la china, Gustavo? Digo, mirá, me dice Gustavo, la china no sé de qué me parece, digo que no la vi, pero que tiene las manos y la panza pesada. Mano a mano y por la ficha contra todos los que rasguen. Campeonato Mundial de Acnédotas. Segunda pelota contra el resto del mundo. Hablamos con un oyente, con el Paisa, que tiene una historia para contar. Este año también compiten los oyentes de segunda pelota. ¿Cómo andas, Paisa? Buenas tardes, Mariano, ¿cómo te va? Todo tranqui. ¿Cuál es la historia? Escuchame, mirá, esto sucedía hace unos años en un grupo de amigos allá de Piedra Escobar, el pueblo que yo soy nacido allá. Y vos sabés que, bueno, un tanto artero la barra, ¿no? Es ya grande, los gurises, ya de 16 años, por ahí un tanto artera. Y vos sabés que, bueno, era el Jair, el Mente Tierna, y Danito Laquela, ¿viste? Una barra, pero reunida. Pero el tema es que era un artero, ¿viste? Resulta que en uno de los cumpleaños había una gurisa que organizaba cumpleaños seguidos y todos los años festejaba. Vos sabés que un año, para cumplir los 14, se suscita una discusión en el museo ahí con la barra y Jair, Danito y Mente Tierna quedan afuera, ¿viste? No los invita. Invito a toda la barra unida y a ellos no. A ver los nombres, Jair, Mente Tierna, ¿y quién más? Y el Danito Laquela. El Danito, casó con la Viviana, el Danito Laquela. Danito, bueno, muy bien. Y vos sabés que no los invitan, entonces los guris hicieron una llamada, una peleita normal y se nos dejó afuera a la fiesta. Claro, que la estaban esperando hace tiempo, papá. Exacto, y vos sabés que hicieron todas las cosas pertinentes, intentaron hablar con los padres, no sé qué, no hubo chance. Pasó el día de la fiesta, hacen el último intento y vos sabés que no, negativo, está perfecto, se juntan los guris afuera del salón. La ñata contra el vidrio. Vos no vás sin vidrio, ahí allá afuera, viste, vos tenés un quincho nomás. Bien. Pero, ¿qué hacen? Cierran con bolsas para las tijeras toda la vuelta, entonces vos no podés ver para adentro, solamente cajería la bolsa. Claro. Y, ah, bueno, pasó, arranca la fiesta y los gurises con él, la sangre en él, ¿viste? Y, bueno, comunican con el guris de Giosa para que les distraiga a la gente de la cocina. ¿Y qué hacen los gurises? Les roban la torta por la ventana, muchachos. No, no, le afanaron la torta, le arruinaron la fiesta. Sí, sí, y bueno, se dio todos unos problemas los otros días, viste, a los otros días siguientes, todo con la policía, no sé qué, pero no pasó a mayores. Al año siguiente cumple 15 la gurisa. Y debido al problema que había pasado anteriormente, no los iban a invitar, obviamente. No, por supuesto, ya estaba en la guerra declarada ya. Y la tiraron en la cuneta, ni siquiera la comieron, los gurises, son fatales. Y vos sabés qué, a los 15 años no los invita. Y seguro que los iban a invitar, entonces le hicieron, mirá, ¿qué te conviene invitarnos? Bueno, si el año pasado te afanamos la torta y la tiramos a la cuneta, este año imaginate. Con los 15, bueno. Vos sabés que venía más, venía bien, ellos me agarran y tampoco. Hicieron todo lo posible, no me invitaron. Perfecto, dice los gurises, no pasa nada. Y está, pues, pasan los días, arranca el cumpleaños 15, todo bien, no sé qué, y se reúnen los gurises fuera de esa recita, así, fuera del ambiente, lleno de gente, aquello. La gurisa tenía plata, festejó a la grande, ¿no? Y vos sabés que los gurises se fueron a la casa del Mente Tierra, que era ahí al lado del cementerio, y agarran una cadena como de 3 metros, ¿viste? Sí. Y van, porque el pueblo queda lejos de la ciudad, queda como 50 kilómetros, y llegan una corriente eléctrica grande, ¿no? Y van con la cadena, y vos sabés que estaban ahí, no, pero no va a ser sacada, que dejaba sin luz el pueblo, y dice, no, dice el Mente Tierra, si no hay cumpleaños para todos, no hay para ninguno. Y giró la cadena de 3 metros arriba del cable de alta tensión, cortó la luz en el pueblo. Todo el pueblo sin luz en la noche de la fiesta. Sí, el gurí dijo, si no hay cumpleaños para todos, no hay para ninguno, no hay para todos sin luz. ¿Vos dónde estabas, paisa, esa noche? ¿Vos estabas ahí o no? Y en el cumpleaños, muchachos. ¿Vos estabas en el cumpleaños? Yo no tenía nada que ver, yo estaba... Pero ¿cómo lo viviste ese apagón generalizado? Bueno, se cortó la luz, y es muy común que se corte la luz en el pueblo, porque está lejos y si hay un ventito o cae una gotita, se corta la luz. O a veces ponele que enganchan con algún camión o algo, los altos tensión, y se cortan, ¿viste? Faltan las llaves. Y demora el técnico de búte, no va enseguida, va el otro día como a las 6 de la mañana. Y bueno, y vos sabés que los guríces después nos contaron, dice, por lo menos la dejamos bailar del balt, dice, porque fue como a las 2 de la mañana. Y al otro día, ellos se fueron para las termas, fuimos varios. Y claro, se dio toda la denuncia, no sé qué, sospechosos, los 3, y fue a buscarlo a la policía, fue el milicolí y eso. Y los fue a buscar, y se estaban bañando ahí en el arroz, y bueno, les pidieron que se vistieran, se secaran todo, y volver. Habíamos ido 6, entonces ¿qué volvieron? Tres en la camioneta de la policía, y tres en el auto de Jair, que era un Fiat 147, chiquito, blanco, ¿viste? Tiene una del Sido Pileli. Y volvieron, y cuando volvieron, claro, volvieron tres en la camioneta de la policía, como te dije, y tres en el auto de Jair con un policía. ¿Qué hicieron los tuyos? Cerraron todos los vídeos, la desfacción caliente en enero, y despacito, 50 kilómetros despacito, para que el policía sufriera, por lo menos, ¿no? No, pero eran tipo los de Porky, esto, más o menos. No, no, pero ahora están casados, todos con hijos, todos bien. Estoy totalmente tierna, me parece que no lo he visto hace rato, pero... ¿Dónde está realmente tierna? No hay que encontrarlo. Y bueno, viste, este... Y bueno, todo, y... Pero de esas hay miles, ¿te cuentas de esas rapiditas? Vos sabés que, yo qué sé, como decirte en el cumpleaños de mi hermana, jugaban a ver quién duraba mal dentro de una heladera que había en el garage mío. ¡Vaya mierda! Y bueno, ahí esperábamos hacer. Y después jugaban a ver quién desmayaba más purista, y que vos le tocaba una venisa a la purista, y a las puristas los puricen en el cuello y se desmayan. Vos, pero son unos anormales, vos. Y entonces jugaban... Pero son jugadores de campo, Mariano, no están así... Paisa, no, no, pero a ver quién desmaya más puristas, es aberrante, en realidad. Igual, peor estaba lo que no está el año pasado. Paisa, te mandamos un abrazo y la que compite es la primera historia. Hola, Mariano. Hola. El hueso, hola. ¿Cómo haces el hueso? Bien. Todo bien, con ganas de cortarte, pero no. Estaba linda, la tercera esa ya, y quedaba ya nula la votación, sí. No, con el cariño, el afecto y el recuerdo al pelado Peña, pero el paisa no con qué darlo. La del paisa es de película. No me queda claro, ¿qué era? ¿Mente tierra? Mente tierna. Mente tierna. Sí, sí, brillante, aparte, ese sobrenome. Un abrazo. Una gracia. Gracias, hueso. Un abrazo, uno a cero el paisa. Quedan cuatro más. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, te habla Diego, el taximetrista. ¿Qué haces, Diego? Estoy espectacular. ¿Vos con el paisa? Con el paisa, vas a hacerlo. Bien, la mejor. Que pases bien, gracias. A ver, esta puede definir. Hola, ¿quién habla? Hola, Leonardo, por la del paisa. Tres a cero el paisa y lo líquido. Gracias, un abrazo grande. Segunda pelota.